100 nuevos policías fortalecerán la seguridad en Caucasia y una de las principales tareas será contrarrestar los homicidios selectivos en el municipio. En lo que va corrido del año se han reportado más de 90 casos. La Policía Nacional se encuentra desarrollando diferentes planes de prevención, disuasión y control con el fin de lograr retomar la disminución del homicidio que veníamos teniendo en la ciudad de Caucasia. Lo que sí es claro es que la gran mayoría de los homicidios ocurridos en Caucasia, con algunas excepciones, tienen su relación en la lucha por las rentas ilícitas, especialmente el microtráfico y las rencillas entre los grupos sicariales de uno y otro grupo. Desde inicios de año y con la puesta en marcha de la Operación Aquiles, las autoridades se comprometieron en estabilizar la situación de violencia en la región en un periodo de tiempo de tres meses. Sin embargo, han pasado cinco y la situación no mejora. La población espera que con este refuerzo el panorama cambie. Hay situaciones por mejorar que las estamos tratando. La criminalidad es dinámica, la criminalidad es cambiante, pero también todas las estrategias de la Fuerza Pública se enmarcan en ganar ese reto. Asumimos ese reto a principio de año y estamos avanzando en el mismo y la orden de nuestros comandantes es continuar en esta dinámica. Este nuevo componente policial está integrado por Policía Judicial, Carabineros, Grupo Especial Antisecuestro y Unipol.